Amigos, contactos, saluditos cordiales, gracias por estar aquí en un video más de mi canal de YouTube, Aguachapán El Salvador 22SB Así también los que ven siguiendo la página, la sabrosona de Aguachapán Centro Te pido que te quedes hasta el final del video porque vamos a estar presentando las hortalizas De las doñitas emprendedoras de este departamento de Aguachapán Ya sin más preámbulo, vamos a apreciar toda la variedad de hortalizas En décima calle Poniente Bueno y hemos llegado a lo que es Plaza Alfredo Espino Presentando todo lo que está relacionado con las hortalizas Acá tenemos las ricas y deliciosas pacallas Y las doñitas saben prepararlas borraditas Dándole el sazón único, exquisito y perfecto Miren acá tenemos lo que son las mutas La flor disote, la flor nacional No pues nosotros acá en El Salvador nos comemos la flor nacional En Plaza El Espino, décima calle Poniente Y tenemos también los papelillos Los papelillos, las doñitas emprendedoras Y amas de casa saben preparar unas ricas y deliciosas pupusas Cuando alguien va de pronto dice Yo quiero que me de allí cinco de papelillo Yo quiero revuelta, yo quiero papelillo Le encanta a muchas personas lo que son las pupusas de papelillo Algo que realmente para una dieta saludable, sana Las moras Las moras realmente dicen muchas personas A mí no me gustan las moras Pero en realidad las moras tienen muchas pero muchas vitaminas Y más allá de esto Toda la persona que tiene esta dieta Este hábito de ser vegetariano Pues no, tiene menos posibilidades de enfermarse ¿Por qué? Porque las moras son Llevan proteínas a lo que es nuestro cuerpo A nuestro organismo Y fortalece el sistema inmunológico Miren, acá tenemos lo que son los Quilite, Loroco, le llaman en algunos lugares Bueno, así es En Plaza El Espino Se puede dejar venir a apoyar a los emprendedores Emprendedoras de este De lo que son las hortalizas Plaza El Espino Décima calle Poniente Los ejotes Todo, todo lo que está relacionado con las hortalizas Acá tenemos lo que es también Las Miren Lo que son las Hojas Para los Tamalitos Ya por tradición En El Salvador De alguna manera Día sábado Hacen los tamalitos Para comercializar Y normalmente En días Todos los días Pero por tradición Es día sábado Vamos a seguir Realizando otras tomas De lo que son Los emprendedores De este encantador departamento Aguachapán Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preguntándole Fíjense de que andamos creando contenido Para lo que es La plataforma de YouTube Y Con el objeto de llevarles un grato recuerdo A las personas que se encuentran Disseminadas Fuera de nuestras fronteras patrias Y por qué no decirlo También apoyando al emprendedor Y emprendedoras 100% Aguachapanecos ¿Cómo ha estado el movimiento? Después de Que pasara toda aquella algarabilla Del año de Diciembre De mucho festejo Ya en Hoy, enero ¿Cómo está el movimiento? Pues aquí estamos Gracias a Dios Bien De gozo Bastante bien También Todo muy bien Gracias a Dios Saluditos ahí Para toda la gente Que nos ve en el extranjero Ok, ok Y que siguen En mi canal de YouTube Hay que seguir en el canal de YouTube Ajá Aguachapal El Salvador 22SB Y la página La Sabrosona Exacto Miren Esta es nuestra linda gente Aguachapaneca Muy amablemente No le vamos a Aquí hay Variedad de precios Porque sobre todo Encontrará Lo que son Los menudos Encontrará Lo que son Pollos enteros Y Pollos enteros Miren Allá va el mercado Móvil Allá va el mercado Móvil Ay chica Allá va Pero estamos aquí Sentando No pues De alguna manera Miren amigos Contactos Y la linda gente De Guachapaneca Está con todos Los ánimos Con todos Los brillos Bueno Nos encontramos A Dilla Se me ha olvidado No interesa ¿Qué día es hoy? Ayúdenme Nueve Dieve Marce nueve Ah Oye Hoy amanecí medio distraído La gente me comprende Allí va Miren qué belleza Muchachona Allá Allá Bueno Vamos a ver aquí ¿Cuántas? Miren Bueno bueno Vamos a ver Aquí está La doñita aquí Emprendedora Muy gentilmente Ella está Trabajando Desde tempranas horas En lo que es La décima Calle Poniente Esquina opuesta Par 2 Esquina opuesta Par 2 Puede ubicarla Donde le estará brindando Los precios Perdón Venta de pollos Venta de pollos Pati Venta de pollos Pati Miren Ella es la Doña Pati Es una persona Emprendedora Muy entusiasta Vamos a presentar Lo que son Las hortalizas Vamos a apreciar allí Que es algo realmente Que siempre este servidor Le ha llamado mucho La atención En cuanto a lo que son Las hortalizas Saluditos cordiales A todos los amigos Contactos que están Reproduciendo Visualizando cada uno De estos videos Saludos cordiales Hasta la Unión Americana Saludos Brian Kimberly Saluditos cordiales A José Velásquez Floridalma Luis Alonso Saludos Saludos cordiales A Don Marvin Limas Aquí estamos Don Marvin Lima En lo que es El encantador Departamento De Aguachapán Saludos cordiales A toda la linda Gente que va Siguiendo La página La Sabrosona Y por qué no decirlo Mi canal de YouTube Aguachapán El Salvador 22SB Y mi canal principal Mi bello El Salvador Miren aquí tenemos Como le llaman Los cebollines O cebolla Cebolla llamémosle Por de pronto Las jícamas Miren todo lo que produce La madre tierra Para que usted pueda De alguna manera Que nosotros podamos Alimentarnos Las jícamas Muy pero muy deliciosas Muchas personas Las saben Preparar allí Con Qué le digo Alguaste Con salita Quedan pero muy ricas Aquí tenemos Lo que son Los Los pitos Los pitos Dame sopa De De pitos Dormí Me dicen No pero esto no lo duerme A uno No lo duerme Los pitos Son ricos Ricos Y deliciosos Con huevito Huevito picado Los pitos Acá tenemos Lo que son Los Ocles Los ocles Si mire Es toda Una Bendición De Verduras Y Tenemos lo que son Las berenjenas Las berenjenas Vamos a darle Un poquito de zoom Porque las berenjenas Hola Hola amigo Bien Un saludo Allí A la linda gente Saludo A toda la linda gente De Huachapanga Miren Aquí andan ya comprando A tempranas horas De la mañana Acá tenemos Lo que son Los Ayotillos Los pipianes La cebollitas La cebollita El olor El brócoli La zanahoria Oh Los licuados De zanahoria Muy pero muy Ricos Tenemos lo que son El frijolito Eh Frijolito Fresco La lechuga La lechuga No Toda una Bendición De hortalizas Lo encontrará En la décima Calle Poniente Un costado De Bar 2 A un costado De Zapaterilla Bar 2 Miren amigos Contactos Saludos Cordiales A toda la linda gente Hasta lo que es La unión americana Nebraska Saludando al amigo Alex Girón Sea día Tarde noche Hora Que esté reproduciendo Visualizando cada uno De los videos Que estamos subiendo A este canal de YouTube A Huachapanga El Salvador Saludos cordiales A Anthony Girón Y presentando Toda la Belleza De hortaliza Toda esta bendición Bueno amigos Contactos Gracias por Haber estado Aquí en un video Más de mi canal De YouTube Un abrazo Hasta la Próxima